Para hacer la RCP nos colocamos en el lateral del paciente, de rodillas, estiramos los brazos y colocamos la mano con la que tenemos más fuerza, es la que solemos colocar debajo. Entrelazamos los dedos y los colocamos en el punto central de la línea media, entre las dos mamíos, punto central. Colocamos las manos con los brazos estirados y nos dejamos caer sobre todo. ¡Suscríbete al canal!